Soy Laura Santos, soy trabajadora social, formo parte del chiquito equipo que coordina las actividades de este centro comunitario en el que desarrollamos talleres socioeducativos y talleres que son de formación laboral y que pretendemos en breve ser un centro de formación profesional para la comunidad. Nosotros cada tres meses hacemos una celebración del camino andado, este es el tercero que hacemos en el año, le llamamos tantanacuy, que es una palabra muy nuestra, que tiene que ver con lo festivo, con lo cultural y en este tantanacuy lo que hacemos es que cada taller comparte con la comunidad, le muestra a la comunidad lo que hizo, lo que aprendió y también es un momento para que la comunidad se sume, para invitarlos a sumarse, es un evento también muy festivo y bueno, es una fiesta, realmente para nosotros es una fiesta este espacio que hacemos trimestralmente. Mi nombre es Pablo Carrizo, yo soy salesiano de Don Bosco, soy religioso consagrado de la congregación salesiana y bueno, acá estamos acompañando un poco el proyecto de Niño Alcalde, el proyecto se llama el programa Cuidadores de Esperanza, en el que tratamos de acompañar un poco al barrio con talleres socioeducativos, con alfabetización, con terminalidad laboral y ahora con capacitación profesional también. Casa Angeleli es como una organización de siete comunidades eclesiales de base, que están divididas en siete barrios y bueno, nosotros los salesianos como que vamos acompañando a las comunidades eclesiales de base. Nosotros tenemos como una fuerte motivación social, digamos, entonces no solo es lo eclesial, sino que también es la promoción social, la promoción de las personas, de los barrios, vamos a ir creciendo, crecer los barrios, digamos. Entonces Casa Angeleli es esa institución que nuclea las comunidades eclesiales. Mi nombre es Eugenia Torres, yo pertenezco al taller de cocina nivel 2, en el que estamos, bueno, nuestro taller consiste en formar un proyecto de cooperativa, que bueno, todavía es un proyecto, pero vamos para ser parte, para conformarnos como cooperativa. La cooperativa en sí, nosotros lo que hacemos es producir escabeche, escabeche de berenjena, de verduras misas, bueno, tenemos varios productos y la idea fundamental de la cooperativa es poder tener un trabajo, gestar un trabajo en el que todos podamos sostenernos económicamente, en donde dar trabajo también a personas de nuestra comunidad que también lo necesitan, como un ingreso extra a, bueno, a lo que puedan conseguir. Yo me acerqué a la cooperativa y al taller en sí, porque yo cumplo un rol específico dentro de la comunidad, soy, bueno, se le llama operadora de calle, ¿no? Yo hago lo que es un acompañamiento a jóvenes de acá del barrio, de lo que es 20 de mayo, y de toda la zona, acompañamiento a chicos que están en situación de consumo problemático, y, bueno, yo me acerco al taller de cocina con otros, con varios chicos más, lo acompañamos, hicimos el taller juntos, y, bueno, y después, una vez finalizamos el taller, se empezó a armar este proyecto de cooperativa. La idea es seguir integrando a más chicos, porque, bueno, sabemos que a veces la situación es muy difícil para ellos conseguir trabajo, entonces creemos que el proyecto de cooperativa es la única herramienta que ellos van a tener, o por la más fácil hasta el momento de poder acceder a un trabajo en donde puedan tener una retribución, ¿no? A mí me interesa mucho lo que es el trabajo comunitario, me interesa porque creo en el trabajo comunitario, creo en la posibilidad de construir comunitariamente, y generar oportunidades para todos, ¿no? Para todas.